Hola amigos, soy la profesora Yurani, y en la lectura de hoy quiero enseñarles algunos usos de uno de los palabras más comunes en inglés, y es el verbo TO GET. Hola amigos, soy la profesora Yurani, y en la lección de hoy les quiero enseñar algunos usos de una de las palabras más comunes en inglés, y es el verbo TO GET. Let's get started. El significado básico de este verbo es obtener o conseguir. I got the best score in the driving test. Obtuve el mejor puntaje en la prueba de conducción. I need to get some red heels for my new outfit. Necesito conseguir unos tacones rojos para mi nuevo traje. El verbo TO GET se utiliza en inglés en muchas situaciones reales de habla, llegando a sustituir otros que podrían ser utilizados para expresar la misma idea. Veamos algunos ejemplos. Why do you want to be really good at English? Esta pregunta significa ¿por qué quieres ser realmente bueno en inglés? Y se supone que utilizamos TO BE. Sin embargo, es muy común que la escuches así. Why do you want to get really good at English? Que traduciría exactamente lo mismo. Buy comprar. También podemos usarlo para decir comprar. Edith buys vegetables at the grocery store on Saturdays. Edith compra verduras en el mercado los sábados. Pero también podemos escucharlo. Edith gets vegetables at the grocery store on Saturdays. Edith consigue verduras en el mercado los sábados. Al decir esto, podemos inferir que los compra. Understand. Entender. Al igual sucede con el verbo entender. Podemos decir Although the teacher explained in English, I understood. Aunque el profesor explicó en inglés, yo entendí. Pero también es demasiado común escuchar decir así. Aunque el profesor explicó en inglés, lo cogí todo. Entendí todo. Arrive. Llegar. En este caso podemos decir My daughter arrives home at 2 p.m. every day. Mi hija llega a casa todos los días a las 2. O My daughter gets home at 2 p.m. every day. Que traduce lo mismo. My daughter gets home at 2 p.m. every day. Receive. Recibir. Aunque podemos utilizar directamente el verbo recibir. I received an email from my boss last night. Recibí un email de mi jefe anoche. Es muchísimo más común escuchar I got an email from my boss last night. Que traduce lo mismo. Recibí un email de mi jefe la noche pasada. O anoche. Get plus an adjective. Utilizamos el get más un adjetivo para pasar de un estado a otro. Como por ejemplo cuando estamos hablando del día o del clima. To get hot It's getting hot I'm getting thirsty Hace calor Tengo sed To get cold It's getting cold I need a sweater Hace frío Necesito un suéter To get dark It's almost 6 in the evening It's getting dark Son casi las 6 Se está poniendo oscuro O para hablar del cambio en estados de ánimo To get tired I've been on my feet all the time I'm getting tired He estado de pie todo el día Me estoy cansando To get angry O to get mad You don't pay attention I'm getting angry No prestas atención Me estoy poniendo enojado O también podemos decir Getting mad You don't pay attention I'm getting mad De cualquiera de las dos maneras Significa enojado Es decir Angry y mad Serían palabras sinónimas To get bored I never get bored In my English class Nunca me aburro En mi clase de inglés Y así con muchos Otros adjetivos Como To get fat The boy eats a lot of candies And he's getting fat El chico come muchos dulces Y está engordando To get old It's my 40th birthday I'm getting old Es mi cuadragésimo cumpleaños Me estoy poniendo viejo To get married They got married in the Bahamas Ellos se casaron en las Bahamas To get sick I feel like I'm getting sick These days Siento que me estoy enfermando Por estos días To get well I hope you get well soon Espero que te mejores pronto Estos son algunos de los usos Que le damos al verbo To get Como nos damos cuenta Nos sirve para decir Muchísimas cosas Y cuando estamos en situaciones Reales de hablas Es bastante utilizado Por los extranjeros Ok, amigos Gracias por ver esta clase No olviden de dar este video A like Write some comments And click the red button To subscribe See you later Chau Chau